Nos encontramos en la cancha Club Gol, que se encuentra en Tribulato, al 252, entre la calle Dorrego y Rossetti. Tenemos que hacer un balance de esta pandemia, evidentemente, al principio fue difícil, pero ¿ya hay una luz al final del túnel? Y ahora considero que sí, hay esperanza por el tema de la vacunación, que gracias a Dios se está vacunando mucha gente, y se ve una luz al final del túnel. El año pasado era distinto, el año pasado esa luz no estaba y bueno, se nos complicó bastante. Bueno, ahora con esa luz, con las vacunas, con la buena onda que le ponen y con todos los protocolos, ¿verdad? Con todos los protocolos, por supuesto, sí, 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 así tenemos el cuidado de todos los chicos, que justamente ahora está la escuelita, y con todos los que vienen a jugar y a practicar deporte. Qué importante, ¿no? Es hacer deporte después de ese encierro que hemos pasado, digo, ¿esto les hace mucho bien a los chicos y a los papás también, no? Por supuesto, por supuesto, es más por un tema psicológico, estar muy encerrado en la casa, por ahí, es como que se le complica a los familiares también, a la gente, y bueno, el deporte yo creo que es salud. Bueno, ¿y cómo están manejando los grupos que vienen, cómo hacen con los turnos? Bueno, y con los turnos tenemos bastante cuidado para que no se crucen, porque tengo dos canchas y bueno, estamos tratando de que todos se cuiden. Ahora contame, ¿extrañabas un poquito el ruido de la pelota picando, el grito de los chicos? Por supuesto, por supuesto, se extraña, se extraña totalmente uno que trabaja, está cotidianamente con los chicos, más que nada, se extraña bastante, y bueno, por suerte ahora que hay liberación en el tema de las restricciones, bueno, se puede venir a jugar mucha gente más todavía. ¿Tú sentís que, bueno, va ayudándolos a que cubran gastos y algunas deudas que quizás han contraído en la peor etapa? Sí, por supuesto, por supuesto, porque fue muy difícil, como te dije el año pasado, y bueno, ahora a la reapertura se está tratando de pagar todos los temas que quedaron pendientes, por supuesto, que siguen viniendo. Bueno, muchas gracias y a seguir adelante. No, muchas gracias a ustedes por pasar y por la buena onda y bueno, nos estamos viendo cuando quieran, las puertas están abiertas. Gracias.